Agradecerle a José que hoy esté en nuestro pueblo presente, dando un mensaje a toda nuestra juventud, a todos nuestros jóvenes, por el tema del deporte, lo importante que es el deporte, nos va a estar acompañando la Defensoría del Pueblo también, por el tema de adicciones. Así que bueno, agradecerle, sabemos que mañana tenemos una clínica muy importante, donde va a haber muchos profesores, estar presentes acá en nuestra localidad y siempre apostando al deporte, que sabemos que es algo muy importante para sacar a todos los chicos de la calle. José, bueno, una charla seguramente en algún momento unida y vuelta también con preguntas que tendrán muchos para hacerte. Contar tu ejemplo desde el deporte y cuánto el deporte nos puede cambiar la vida. Sí, yo creo que sí. Básicamente en cuanto a la formación, porque yo siempre digo que por ahí los logros sirven, estimulan, pero después en algún momento uno deja de ser deportista de competencia y la vida va hacia otro lado, pero sí lo que queda es la formación que te ha dado el deporte. La disciplina que se adquiere ahí también. Seguramente, conducta, orden, valores. Y bueno, agradecido a la convocatoria de Mati, a través del municipio, a la Defensoría del Pueblo también. Y yo desde mi lugar tratar de dejar un mensaje, un aporte positivo, un estímulo para que los chicos puedan realizar alguna actividad deportiva. Un poco uno trata de inculcar esto porque creo de manera muy, pero muy importante esto de poder reflejar todo lo que pude hacer en mi carrera y que después queda. Así que bueno, tratar de motivar a los chicos sobre todo. José, ¿qué es lo que te preguntan los chicos? Reciente veíamos algunos que se acercaban, algunos que a lo mejor todavía no están junto al deporte y también que te preguntan aquellos que estando en el deporte y estando frente tuyo, sueñan, anhelan, ¿no? Yo digo siempre que uno no puede perder las ganas o imaginarse o desear el día de mañana representar ya sea a su club, a su municipio, a su provincia. Entonces eso, nadie le puede quitar esa posibilidad. Obviamente que todo eso no se genera de manera gratuita. Todo eso vale de esfuerzo, de dedicación, de constancia. Pero cuando uno realmente tiene la decisión y lo hace por gusto, es mucho más llano el camino. Así que bueno, a veces me preguntan también eso. ¿Cómo hacés eso? ¿Cómo hiciste? ¿O nunca se te pasó por la cabeza abandonar? Y sí, se me pasó muchas veces por la cabeza, pero siempre traté de buscar la contención en mis padres, en mis entrenadores, en mis profesores. Y bueno, hablar de esto, de la decisión también de cada uno, que eso cuando realmente está en la convicción, creo que es mucho más llevadero todo.